Pido a don David que nos grabe para primero empezar con el cartón muy importante, muy fuerte, de nuestro queridísimo David Manrique, Manuero Manrique, en la inigualable y muy talentosa voz del queridísimo Biomayín Budombrowski, y en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Hueses ricos, justicia pobre. ¡Declaro anticonstitucional a Constitución! ¡Equimando yo! Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. Justicia imparcial. Vengo a interponer un amparo contra la corte a poder judiciar. Creo que sí, déjeme de visar. Y demando que sea justicia rápida y expedita. Eso no será un problema. Es que hoy también participa el querido amigo Monero Crucifixio. Y a ver, tiene toda la razón. Esto está pero bien indignante. O sea, yo pensé que iban a ser los políticos los que iban a ponerle el amparo en contra del fin de los decomisos. Pero no, no, o sea, no son los mismos políticos, pero ganamos los dos. Son los mismos jueces, los ministros, los más tardazos, los que se están imponiendo el amparo. ¡Y los van a ver que ir al examen! O sea, no mames, están cabrones de verdad así. No pueden ser más cínicos los cabrones, ¿sabes? Así, fíjense, ¿no? Vamos a interponer un amparo que yo mismo voy a revisar. ¿No? ¿Qué voy a decir? Sí, 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 le voy a dar causa. No, no es tan, pero para llorar. O sea, al menos pudieron tener un poquitito de decencia y esperar a que un panista lo hiciera o alguna organización de estas de choque de Claudio X González o del Loretito. Pero no, 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 fueron ellos mismos. Ahorita lo platicamos, está bien indignante la cosa. Bueno, ya lo saben, en primer lugar hay Monero Manrique. Usted lo puede leer en Voces del Siglo. Lo puede ver, puede ver si hay sus cartones. Y también a Crucifixion, bueno, pues a sus redes sociales. Él tiene ahí una página, una cuenta de Twitter muy interesante en la que agarra parejo, ¿eh? No crea que está para acá, para allá. Bueno, la agarra parejo y tiene muy buenos cartones. Y pues le mandamos muchos saludos al gran Monero Crucifixio. ¿Quién hace estas voces? ¿Quién doble estas voces? Pues nada más y nada menos que el queridísimo Biomayín Budombrowski. Ya lo conocerá también usted. Me pido, doña Ceci, que le recuerde que nos puede mandar a la voz del pueblo sus calaveritas. Ahí donde David también le va a poner el teléfono en pantalla. Es el 773-475-7214. Si nos la manda desde México, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Nada más tiene que agregarle un 001-001-773-475-7214. Para que nos la mande. Y aquí las vemos, como leímos ayer, la de Marisela Jasso. Estuvo buenísima. Qué talentosa, ¿eh? Qué talentosa. Pero bueno, vamos.